Yo creo haberte visto antes de ahora Te recuerdo bien que sin Jesús tú siempre vivas con él Te has confundido, yo no me conozco No sé ni quién es, jamás le vi Nunca fui con él Es claro porque yo también te he visto Estabas con él, no puedes negar Te juro que yo nunca fui su amigo También yo te vi, estabas allí ¡No le conozco! ¿Qué has hecho Pedro? No es verdad Lo acabas de negar Tenía miedo a hablar de él Me iban a denunciar ¿Cómo Jesús pudo saber lo que iba a suceder? ¿Qué has hecho Pedro? No es verdad ¿Qué has hecho Pedro? No es verdad